Hola Nicolás Maduro Hoy primero de diciembre el día amaneció gris Tan gris como la obra que te voy a mostrar en un momento El día 20 de agosto aprobaste en Consejo de Vicepresidentes Y diste la orden del reinicio de las obras del Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán Diste la orden del reinicio con el presupuesto aprobado además Diste la orden a Jorge Arreaza y Luisana Melo Este es el resultado de tu orden Dijiste además que este Cardiológico para Adultos y Oncológico Sería el mejor de Latinoamérica Este es el resultado de tu orden Nicolás Dijiste la orden a Jorge Arreaza y Luisana Melo Este es el resultado de tu orden Dijiste además que este Cardiológico para Adultos y Oncológico Sería el mejor de Latinoamérica Este es el resultado de tu orden Nicolás Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán El Elefante Rojo de Montalbán Velo Nicolás Nicolás ¿Por qué nosotros los ciudadanos de este país No nos podemos enterar de cuál es la verdad? La verdadera causa por la que esta obra está paralizada Si no funciona el Cardiológico de Adultos Quizá funcione una gran universidad Quizá funcione un regimiento O un destacamento para la milicia Es una cantidad de espacio perdido Que no vale la pena Nicolás Tú puedes dar la orden de que esto continúe Y hacer algo positivo para todos nosotros Vamos a estar muy agradecidos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.